El vídeo de los que hacen parte de los dedicados a Lumetri es el que vamos a dedicar al HSL secundario, una herramienta específica para la sustitución de color dentro de una toma en movimiento. Vamos a ver que yo he elegido para hacer este ejemplo de la demostración de esta imagen, uno de los planos de la persecución en el que tengo el carro de un color muy definido y que además tengo pocos elementos de ese color dentro de la imagen. Lo que vamos a hacer es cambiar el color del carro, por lo tanto lo sitúo en un punto en el que pueda seleccionar bien los colores y nos vamos a la parte de HSL secundario, abrimos aquí el menú y lo primero que hacemos es definir con el primero de los punteros el color que queremos cambiar. En este caso elijo un punto medio en cuanto a la iluminación de rojo porque como veo tenemos mucho gradiente de luminosidad desde partes muy oscuras hasta partes muy claras casi sobreexpuestas en blanco por el reflejo del sol que está al fondo de la imagen. Cuando he seleccionado una parte del color, que puedo variarla en cualquier momento, tengo tres sliders para modificar el rango que va a seleccionar, puedo irlo cambiando, irlo modificando y vemos como aparece la imagen en gris y solo la parte que tengo seleccionada en rojo. Vemos que es poquita la parte todavía que vamos a sustituir, por lo tanto tengo que ir variando estos sliders para ver cómo lo aumentamos. En este caso tampoco, el de saturación tampoco lo aumenta. Este un poquito, así que lo vamos a dejar así. Y el de luminosidad, ahora sí, vemos como variando el rango lumínico aumentamos mucho las zonas que vamos a seleccionar. Con estos dos podemos restar o sumar algún color, podríamos sumar quizá uno intermedio y con este visualizador activado podemos visualizar con el negro, con el blanco, con el gris las partes que van a quedar afectadas en la imagen. Es interesante ver cómo cuando hacemos la comparativa con el negro vemos que hay muchas partes de la imagen que van a quedar afectadas por ese cambio de color. Vamos a ver luego cómo lo solucionamos. De momento, lo que vamos a hacer aquí en el ajuste de eliminación de ruido y desenfoque podemos variar la eliminación de ruido que haya podido meter la sustitución del color o aplicarle desenfoque. En este caso no lo voy a aplicar, pero bueno, vemos cómo podemos desenfocar la parte seleccionada simplemente. Vemos que tengo aquí una rueda cromática y un ajuste del brillo de ese cambio. La recomendación es que variemos a un color adyacente dentro de la rueda cromática, porque si no, el color original se va a mezclar con el del cambio y no vamos a notar realmente el efecto. Pero en este caso, con la tecla Shift me puedo mover más rápido por la rueda cromática, voy a ir haciendo el cambio de color hacia un rosa, un magenta intenso. Ven cómo el color del carro va cambiando. Luego ya tengo que valorar si el efecto que produce mi imagen respecto de la temperatura de color y la tinción, por ejemplo, aquí puedo llevarlo todavía un poquito a más magenta, la temperatura de color ponerla un poco más cálida, aumentar o reducir el contraste, el enfoque y la saturación de la imagen, que en este caso creo que la voy a bajar un poquito para que lo quede tan artificial y quizá la tinción también. Con este slider podemos subir o bajar la luminosidad del efecto, pero en este caso quedaría mejor un poquito más baja. Activamos y desactivamos el efecto y lo vemos aplicado en movimiento. Vemos cómo es muy sencillo, ahora simplemente tenemos que revisar un pequeño detalle que es todas estas áreas que han quedado alteradas y que yo no quería alterarlas. ¿Cómo vamos a modificar o a solucionar ese problema? Pues muy sencillo, mediante la creación de una máscara y aplicación de ese efecto a través del color de Lumetri. Vamos a seleccionar sólo la parte que va a invadir el carro en su movimiento y con eso lo que hacemos es evitar que afecte el cambio de color a todos los elementos que están por fuera. Vamos a ver, tenemos que hacer un pequeño ajuste más. Aquí, un poquito más. Listo. Pues ya vemos cómo podemos hacer una aplicación del HSL secundario muy sencilla para la sustitución de un color en una determinada escena. Cuando invade un área que no queremos que se vea afectada por el cambio de color, simplemente podemos hacerlo combinando con el uso de una máscara, tal como hemos visto, en otros efectos. Espero que el tutorial haya sido de su agrado. Un cordial saludo y feliz día.